Hola, ¿qué tal amigo de Runway México? Me encuentro aquí con Diana Porta, quien es la diseñadora de la marca Naked Fish. ¿Cómo te encuentro, Diana? Muy bien, gracias. Muy contenta de la invitación. Qué bueno. Tu marca es muy importante aquí en México, pero no solamente aquí, sino internacionalmente ha tenido gran aceptación. ¿Cómo te sientes al respecto? Estoy muy contenta, sobre todo por la aceptación que tienen hacia una marca emergente. Y bueno, cada vez el hecho de que nos inviten a un lugar implica que nos vean incluso de otros países y eso genera muchas invitaciones a eventos de diseño, de moda y bueno, sobre todo incluso organizaciones en México que buscan también sacar el talento a España, por ejemplo. Entonces, pues es muy importante tener esa visibilidad. Tengo entendido que tienes un showroom en Milán. ¿Cómo esto trata con los clientes internacionales? ¿Cómo ven la moda de México? Pues, bueno, realmente Naked Fish siempre trató de ser internacional. Entonces, al principio no ven moda de México, solo ven moda que puede ser bastante global, o sea, que no se ve folclórica. Entonces, ya que preguntan, se dan cuenta de que es mexicana y dicen, ah, no, pues qué bueno, como que no lo hubieran pensado. O sea, el objetivo es que sea un diseño que puede usarse en cualquier lugar y no caer en el folclor. Eso es muy importante también saberlo. ¿Cómo nació la marca Naked Fish? Pues, todo nació porque, bueno, es difícil buscar oportunidades, sobre todo cuando uno sale que no tiene experiencia. Yo empecé a trabajar con la marca desde que estaba estudiando y ya que salí, en vez de encontrar una oportunidad de trabajo, encontré la oportunidad de desarrollar una colección y de presentarla. La primera colección de Naked Fish se presentó en Milán. Y entonces, bueno, ya que presentas una cosa, es seguir creciendo, ir agarrando estructura. Entonces, pues, se fueron dando como pequeños pasos y ya impulsó a que fuera toda una empresa. Y Naked Fish tiene uno de los logos que, a mi parecer, de los más bonitos que hay en la industria ahorita de la moda en México. ¿Cómo nace este logotipo? ¿Cómo nace Naked Fish como nombre? Bueno, Naked Fish, el fish realmente me representa a mí, es algo que me gusta. Y el Naked es porque la marca busca no que te disfraces cuando la uses, sino que te muestres tal cual eres, o sea, desnudo, que es el Naked. Y bueno, Naked Fish, un pez desnudo, me imaginé un pez sin piel. Entonces, por eso es el esqueletito, que a lo mejor dices, pues, no tiene nada que ver con moda, pero lo importante es que sea una imagen que se quede en la mente de los consumidores. ¿Y cómo ves la aceptación aquí en México? Ya hablamos de que es una marca muy internacional, de que tienes un espectro muy global. ¿Y cómo lo han aceptado aquí en México, esta moda? ¿Y en qué lugares es donde más están consumidos? Pues, fíjate que hemos tenido mayor aceptación o como mucho ruido en Guadalajara y en el DF. Les ha gustado mucho la marca porque es innovadora y sobre todo por la propuesta que tiene en cuanto a hombre, que es mucho más difícil que los hombres se encuentren en variedad. Y aparte siempre tratamos de utilizar materiales poco comunes, materiales como la piel, que es de león. Entonces, queremos también explotar esa parte. Muy importante que Naked Fish hace ropa para hombre y para mujer. La presentación anterior fue Crash and Burn. Ahorita viene Cubo. ¿Qué nos espera con Cubo? Bueno, Cubo está inspirada exactamente en un cubo, que es una forma que no puedes modificar porque entonces dejaría de ser un cubo. Y el reto es crear todas las formas posibles a partir de eso. Es una colección que tiene una gama de materiales muy interesante porque tiene lanas, tiene sedas, tiene cocodrilo, tiene pieles. Entonces, es muy variada y tiene mucha propuesta también en cuanto a patronaje experimental. Con patronaje experimental, ¿a qué te refieres para los que no sepamos en casa? Bueno, la idea es no tomar como una base de un vestido simple y utilizarla tal cual, sino empezar desde la forma de que a lo mejor nosotros empezamos a crear una prenda a partir de un cuadrado, a partir de un triángulo. O si no, tomar las cosas que son simples y modificarlas, no sé, con muchos pliegues. Porque normalmente siempre estamos experimentando, tratar de hacer que las cosas sean tridimensionales, o sea, que a lo mejor a una blusa se le salen como varias formas. Eso es como lo que siempre tratamos de innovar. Veo que mencionas mucho que la marca en tu publicidad, en todo lo que sacas de ropa, que es un estilo no clásico. ¿Cómo definirías esto de que no es clásico? Ya no dices un poco de la forma de la ropa. ¿Cómo definirías el tipo de mujer, de hombre, que usa tu ropa o cómo se siente usando tu ropa? Pues la idea es que se identifiquen con la ropa. Está dirigida a un mercado que tiene un pensamiento no convencional, entonces siempre es no convencional, no clásico, que a lo mejor tomamos, por ejemplo, las bases de la sastrería, la construcción de un saco de sastrería, pero siempre le ponemos cosas que a lo mejor un saco clásico no tendría. Entonces siempre esa es la idea, la construcción que sea clásica, que esté bien hecha, que esté artesanalmente confeccionada, pero que tenga algo que un pantalón, un traje, una camisa clásica no tendría, que son los juegos de materiales, o a lo mejor sobreposiciones, pliegues, etc. Claro, porque al comprar ropa de diseñador de Diana Porta de Naked Fish, no es comprar no únicamente el nombre, sino la confección y la calidad que viene con ella, ella es un nombre de prestigio. Diana, ¿dónde podemos encontrar a Naked Fish? Bueno, en internet, para los que están en otras ciudades, lo pueden comprar en dafiti.com.mx, tienen envío gratis a toda la república, en León, en La Cochera, en Jalapa, en Mal de Amores, en el DF, en Fashion Lovers, en Guadalajara, en Cabinet, y en Monterrey, en Palais de Costor. Igual, si nos siguen en nuestra página, pueden hacernos los pedidos directamente ahí, y estar al pendiente de nuestros eventos, o de nuevos puntos de venta, etc. ¿Qué más se viene con Naked Fish? ¿Qué podemos esperar en estos próximos meses? Bueno, aparte de la próxima colección, también estaremos participando en concursos muy importantes en Guanajuato y a nivel internacional. Y también estamos preparando un proyecto que se trata, bueno, es como top secret, pero nos van a ver en muchas partes de manera inesperada o no clásica. Está súper interesante saber, porque a veces podemos ver el pescadito y no saber qué, ya saben, Naked Fish. Y bueno, ¿algo más que quieras agregar, no Diana? No, pues que nos sigan en nuestras redes sociales como Naked Fish MX y que compren Moda Nacional. Compren Moda Nacional. Muchísimas gracias. Hasta luego.